Ella la dio hasta abajo y se le vio el de todo a sus amigos. Ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. 24-7 rompiendo la ley, ey, ey, tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice, ella la dio hasta abajo y se le vio el de todo a sus amigos. Ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema. Y dice, ella la dio hasta abajo y se le vio el de todo a sus amigos. Ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema. Y dice, ella la dio hasta abajo y se le vio el de todo a sus amigos. Ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema. Le dio hasta abajo y se le vio el de todo a sus amigos. No me acabaron que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice, ella la dio hasta abajo y se le vio el de todo a sus amigos. Y dice, ella la que más nos pasó por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema, cómo me daña el sistema. Ya, 24-7 rompiendo la ley, ella tiene la salsa como Ruben Blake. Siempre oye y nunca fake. Está botando como un baby. Blascoma, síguelo, ya botamos el reloj. No, 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 no.